nueva en mi canal que se llama como la vamos a llamar que se llama viva la experiencia con el ingeniero no que suena ridículo qué pasa monstruos bienvenidos a un vídeo más oiga póngale cuidado y tenemos un vídeo diferente porque es el inicio de una sección nueva que se llama todavía no le tengo nombre así que al final del vídeo me da el favor y me deja en los comentarios como quiere que se llame pero póngale cuidado se la voy a explicar y ya les digo bienvenidos vamos a hacer una competencia contra este contra el SITPDA echele ojo al semáforo bueno póngale cuidado hoy tenemos una sección como les dije una sección nueva necesito que al final del vídeo dependiendo de lo que vean en este vídeo me digan en los comentarios cómo quieren que se llame esta sección o como debería llamarse para que lo que vamos a hacer hoy es arrancar en este jugueto te mire qué belleza de auto vamos arrancar en este jugueto te y vamos a vivir la experiencia y les voy a documentar todo y ustedes van a ir aquí sí señor todo el tiempo aquí así que camine acompáñenme y empezamos a grabar ok aquí tenemos en todo su esplendor espero que me estén escuchando bien mire yo estoy acá es que ustedes están en mi frente ustedes soy yo yo no usted soy yo yo soy usted mire aquí estamos donde esto tiene espejo retrovisor póngale cuidado voy a ver si nos vemos aquí en el reflejo del carro así mire ahí están si me ven estamos bien entonces póngale cuidado mire esta belleza es un renault twizy renault twizy en eeuu le dicen nissan twizy porque allá no hay renault pero éste tiene algunos detalles adicionales mire estos detalles bonitos fibra de carbono y esos detallitos en rojo o sea estéticamente tiene sus upgrades mire nomás la colita que delicia el spoiler one severo spoiler sport oye está bonito voy contando las características este carro tiene 13 kilo watts que eso en caballos de fuerza son como unos cuantos ponis tiene rines de 13 pulgadas puertas tipo lambo o ya está genial una batería como les dije 13 kilo watts que le da una autonomía de 115 de perdón entre 50 y 115 kilómetros con una sola carga dependiendo de su patica y se carga completamente en tres horas en una toma de 220 voltios o en una de 120 en 6 ahora aquí tengo las llaves aquí tengo las llaves también nos damos una vuelta entonces mire la subida y espere tantico que es que ya o sea subirse no es bueno es como subirse a un auto deportivo o sea es bajito entonces ya una vez se sube uno vea la cabeza y todo perfecto mire que verra que era bueno es un auto antes de prenderlo se me ocurre porque este carro tiene una capacidad de para dos pasajeros entonces se me ocurre que vamos con un amigo a dar las vueltas póngale cuidado mientras tanto les voy contando mire la cojinería esta cojinería es especial mandada a hacer mire qué delicia y eso esos detalles vea oiga esos detalles tan finísimos mira qué buenas primeras impresiones mire que si es de dos puestos ahora venga les muestro vámonos con un amigo vamos a dar una vuelta a quien va a ir camine el dueño hola hola como estamos también nos damos una vueltica venga lo llevo a dar un paseo mientras tanto les voy contando mire tiene frenos de disco en las cuatro ruedas como se pueden dar cuenta o sea que tiene un muy buen poder de frenado alcanza una velocidad máxima entre 60 y 115 kilómetros por hora o sea en ficha técnica se supone que hasta 115 kilómetros por hora alcanza es muy bueno bueno bien cómo se sube la persona atrás póngale cuidado corremos la silla y es como subirse en una moto un pie para cada lado ok es como es como subirse en una moto vea más cómodo querido no fuimos perdón yo pensé que era una apoyabrazo y de su pierna vea esto es vamos a hacer una prueba de manejo experiencial mire las puertas usted la sierra así es muy sencillo suave suave y tienen unos seguros para que no se esté sacudiendo clac 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 de usted la segura de acá y la segura de acá mire que de raquera listo siguiente siguiente va el cinturón de seguridad se tiene un cinturón de seguridad especial muy chávez para acá se pone uno por aquí oiga genial vea y el otro va por acá atrás mira es que es deportivo ya meten la mano aquí y ya doble sujeción queda uno súper amarrado mire mire que de raquera las llaves mire para aprenderlo este no es para aprenderlo este es para abrir el baúl la cajuela si o no listo usted lo pone aquí al fondo a tintín si lo ven allá ok y le echa le da un giro y se activa ok pero todavía no está aprendido cuando usted lo gira una vez más se prende el go vea y con ese sonido le avisa ya estamos listos compadre ahora el freno de mano viene acá debajo usted suelta el freno de mano mire así está puesto si yo le oprimo el botón baja ya lo quite listo y como este carro no produce sonido ya podemos arrancar hoy está genial a drive mire que ahí ya se puso en drive y se apagó el neutro oiga el pito ahí le está diciendo arranquemos entonces vamos a probar mire se tiene espere tantico pero ya no pite listo el pito del carro y hoy por dios pita durísimo y para que me escuchen carajo además mire que acá si usted le sube esto póngale cuidado pero pongámoslo en drive ese pitico suena hacia afuera para que como el carro no produce sonido la gente y los transeúntes lo escuchen es como preventivo pero mamón entonces yo lo pago listo mire aquí vamos hoy ya que verra que es sólo acelerar y frenar eso no tiene más no tiene cambios obviamente empecemos a conversar la sensación de manejo pues es como un carro normal sólo que no suena haga de cuenta estar montado en un eléctrico 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 de cuenta estar montado en un eléctrico de hecho me encanta me fascina que este carro lo miran un montón llama mucho la atención por el diseño tan bonito y además como tiene unos diseños estéticos unos upgrades estéticos chéveres mire direccionales como en un carro normal o sea yo lo hice de forma intuitiva y efectivamente es como un carro normal vea que verra que era ok la suspensión es mac person o sea que es muy buena profesional sport ya tiene muy buena suspensión venga miramos mire por el que vamos a medir una cosa que yo siempre miren los carros y es el radio de giro qué tan fácil puede girar en una circunferencia entonces pone que mire los espejos y aquí hacemos el giro mire tan chévere como gira este carro de hecho en un pedacito mire usted puede hacer una vuelta completa el radio de giro es de cuánto de 3.4 de la ficha técnica el radio de giro de 3.4 mire gira súper súper cerrado vea oiga gira muy bonito la sensación de manejo es como un carro normal sólo que no se siente sólo se oye eso que están oyendo este carro tiene una cosa muy interesante y es que por ser eléctrico estos carros cuando usted suelta el acelerador está recargando la batería entonces aprovecha 100% su batería además ya que hablamos de eso tiene dos modos de manejo modo eco y modo normal el eco le reduce a usted el power para aumentar la duración de la batería y el modo normal pues para que acelere todo lo que quiera donde se cambia eso mírelo acá oprime el botón y mire la pantalla mire y pin allá arriba le sale el letrero si ve pues anda muy chévere síganme si puede mire póngale cuidado este carro a pesar de ser pequeño mire que de hecho es como el ancho de ese carro de al frente o sea el carro tiene su envergadura no es que sea excesivamente pequeño aparte pesa 473 kilogramos así que es muy liviano aquí vamos dos personas y si usted acelera vea él responde ahí ya vamos a 67 kilómetros por hora oiga anda muy rico y tiene menos y tiene menos peso porque se han hecho modificaciones de que tiene fibra entonces ella reducido el peso las ventanas ah ok este es más liviano todavía porque se le han hecho algunos upgrades entonces le han reducido peso que interesante mire aquí vamos subiendo vea que bonito espero que ustedes estén cómodos ahí agárrense duro aquí llegamos a un semáforo está en verde para cruzar sí señor yo va a cruzar muchas gracias un permisito acelerador a fondo y ahí va ahí va ush va rápido 70 72 no suéltale 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 oiga anda delicioso weón tiene su power como se dice salta un poquito pero es casi la sensación de manejo de un auto deportivo o sea es rígido eso me gusta aparte que esa rigidez hace que en las curvas sea muy estable mire es súper estable qué chévere vamos a hacer una competencia contra este ¿y dónde? contra el SITPDA echele ojo al semáforo paaa uuuu uy nos ganó la moto cuidado este carro llama mucho la atención me gusta mucho eso llama mucho la atención al pasar ese pito que ustedes escuchan es porque cuando usted está quieto y con el freno oprimido le está diciendo que está en drive y está listo para arrancar si yo lo paso a neutro ya no suena pero tengo que ponerlo en drive para volver a arrancar oiga es muy rico manejar este carro mira que que bacano suavecito relajado este carro en nuestro país goza de un beneficio de que como es carro eléctrico no tiene pico y placa es decir que no tiene restricciones de manejo perdón de uso en este país yo no sé en qué país están viendo esto pero aquí en colombia los carros tienen pico y placa lo que se llama aquí pico y placa y quiere decir que de acuerdo al número de su placa ciertos días puede salir ciertos días no pero para incentivar el mercado colombiano de eléctricos los carros eléctricos no tienen pico y placa esta es una de las pruebas que muchos han pedido y es la prueba de aceleración en pendiente mire acá tenemos una pendiente interesante así que la cámara de acá se va para afuera mire ese detallito él empieza a pitar pero si usted frena duro pone que ahí lo tengo suavecito si usted frena duro o sea completo deja de pitar entonces frene bien si ven los semáforos listo y ahí vamos pesados mire el carro tiene su power vea y vamos de para arriba esta pendiente tiene que como 25 grados por ahí me parece que a es que ya no hay cerraron esta esa de ahí era para subir ya la cerraron bueno mientras tanto probemos el offroad un poquito aquí de para arriba vea mientras se alista el camarógrafo mire nomás el carro es muy bajito así que yo lo hago con cuidado soy yo ya como desliza de rico hueón la tracción trasera ahora de este carro tiene reversa y tiene cámara de reversa tiene cámara de reversa venga probamos el radio de giro a ver si en este pedacito podemos girar ña 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 uy se desliza delicioso suave suave como una 4x4 como una 4x4 vea reversa oiga es todo un 4x4 que belleza de auto mire así que no lo voy a dejar botado en ningún lado uy que chimba mira y sabe que el ángulo de ataque no es tan no es tan no es tan tan o sea eso tiene un buen ángulo de ataque de tal manera que usted puede coger pendientes mire esa pendiente ahí y sube relajado póngale cuidado oiga está muy chévere muy chévere uy ahí vamos de bajada oiga ahí viene el carro pesado vea vamos dos aquí montados que chévere cójase cójase que vamos frenando vamos frenando de nuevo mire es que eso me encanta este carro el radio de giro es de que 3.4 3.4 mire gira completamente en un pedacito espere que pase el peatón sigue querida peatona listo ñaa y ahora vamos para arriba otra vez vea Sube una berraquera ¿Para qué? ¿Qué hay por allí? Que voltea a la derecha Vamos a ver hasta dónde nos lleva Oiga, con este carro usted puede ir a todo lado Mira, este pedacito cabe Y antes sobra espacio Ay, mira esa pendiente tan linda Pongamos la reversa En este carro la reversa es a caber Trin, R Y prende la cámara, mire cómo prende la cámara Y con sensor de reversa y todo Vamos a subir por ahí Ok Mire, hoy ya se ve la cámara Venga, miramos, mire esa pendiente Está de parribísima Yo nunca la he probado Vamos a probarlo Y con dos personas Suavecito, suavecito Y si se está colgando No, está pesado No, está pesado Pero sube, véalo Y va cogiendo velocidad, mire Oiga, yo nunca la he probado Una pendiente tan alta Pucha Tiene su power Mire que sí tiene harta fuerza Ahora mire lo que yo les digo De que cabe por cualquier lado Mírese esa volqueta tapando toda la vía ¿Ahí cabemos o no? Yo no sé Esto es para probar Vamos a probar No, ahí no cabemos No lo cabemos Tampoco 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 Hay que dar la vuelta Aquí solamente, mire Solo lo deja rodar así O ponemos reversa Para prender la cámara Sí, porque eso Eso era un problema Que tenía el carro Que era que tenía Un punto ciego Un punto ciego Entonces Suavecito Suavecito Suave Espero que no nos voltee ¿No? Esto no se voltea ¿No? Ay, marica Estamos re inclinados Hacia el lado Suave Ahora para adelante Un poquito Mire cómo puede girar En una callecita Súper chiquita Uuuuuy No va Estamos helados Mire la casa Mire, estamos torcidos Oh my God No, esto no lo he probado jamás Qué buena estabilidad tiene ¿Sabe? Uff, uff Esto sí es prueba Yo no lo he probado Suave, suave Mire la cámara Un poco más Ahí Drive Esto sí es Esto es Esto no es Espere porque es que Ahí hay un andén No sé si se va a pegar En la frente Entonces mejor Echemos para atrás Uy Puta cerrado Toca hacer Toca hacer El doble pie Eso O doble pie Vea Listo Drive Revise Todo en orden Ah, qué belleza Tiene Esto es policarbonato también Para que Presume Todo lo de a ver Ok Que belleza Que subidota Mire toda la ciudad Nunca habíamos venido por acá De hecho Wow Cuidado con el perrito Qué belleza De estabilidad Hermano Sí señor No, 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 no Qué verra Quiera este carro Ah, mire Es que yo no me había dado cuenta Y usted puede ver Por acá la calle Para poder ver las llantas Así que no tener tantos puntos ciegos Y para poder parquear Y todo eso Síganme si puede Sabe que me gusta de este carro Que usted mira para atrás Y mire Como casi todo es de vidrio Bueno, no es vidrio Es policarbonato Uno tiene visión para todos lados Oiga, está muy chévere Como se pudieron dar cuenta No tiene llanta de repuesto Porque tiene llanta runflat Para los que no conocen La llanta runflat Es un estilo de llantas No es que no se pinchen La llanta sí se pincha Pero tiene refuerzos En los costados En los laterales Para que la llanta No pierda su forma Y usted puede seguir andando Hasta llegar al punto Donde se la despinchen Eso también es un punto a favor Mire, esto también tiene Un sistema de sonido Parro Parrot Ah, o sea Desde el celular Uno le pone la canción Sí Qué interesante Mire los parlantes de acá Mire los parlantes de acá Uno por acá Y uno por acá, vea Oiga, está bien bonito Entonces con eso usted escucha Chévere Póngale cuidado Quitamos las de parqueo Drive El pique va Mire, mire que es el primer árbol Desde el cruce Primer árbol Y vamos hasta el segundo poste De la izquierda Estamos listos Y corte 67 kilómetros por hora Pero sigue acelerando Oiga Freno, 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 freno Tiene su power Bueno, vamos a hacer la última prueba La última prueba con este auto Ok, esta se llama La prueba del parqueadero Vamos a ver si El carro es muy bajito O si está apenas Para bajar al parqueadero Este carro Bueno, en este parqueadero Mi carro No cabe Entonces vamos a hacer esa prueba Mire, si lo bajamos de frente Con dos personas arriba Ojo, a ver si golpea Listo Prueba de bajada Tocó 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 pero no pegó Bueno, tocó Pero solo tocadito Uy, qué buen ángulo De inclinación Weón, viste Pasó Yo pensé que no iba a bajar tampoco Oiga, qué verraquera Mire aquí Trina, aquí si ves baja de ladito Oiga, qué bueno Ahora probemos luces Vean, las luces se prenden Común y corriente Vean Mire las luces ¡Luces! Yo no sé si se ve en cámara Pero mire, el sistema de iluminación Es bueno, vean Eso también se cambió Porque viene con luces Amarillas Y tampoco se ve bien Ah, ok O sea, se le pusieron luces blancas Se le pusieron luces blancas Y también Pues No se calienta Y mire lo que yo les digo Si usted ya está en el parqueadero Prendale el sonido Para que lo escuchen llegar Con eso los niños Y nadie se atraviesa ¡Ay, qué interesante! Ahora nuevamente Probemos la subida ¡Va de para arriba! Apagamos luces ¡Tá! Listo Mírelo aquí de frente El ángulo de ataque Se mide acá No pegó Listo Ahí, ángulo de ataque Ahí va Suave Suave Ah, no Ya subió Listo ¡Wow! ¡Uf! Y ahora el power de subida Vea Desde cero Mire Paramos ¡Tá! Entonces vea Acelerador a fondo Mire Póngale Cuidado Lo del rango De giro No toca Gira Perfecto Ahora grabemos El cierre Acá Vea Bueno monstruos ¿Cómo les pareció Este carro? Una belleza ¿Cómo se sintieron Ahí montados conmigo? Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Y hayan aprendido algo Por favor déjenme En los comentarios Cualquier duda De inquietud Acerca de este juguetote No se les olvide Si les gustó el video Regalarme su gran like Compartirlo con sus amigos Para que vivan La experiencia Nada No se olviden Le like Compartir Suscribirse Y toda la vaina Porque ya tú ¡SOP! Gracias por verme Y nos vemos en la próxima ¡SOP!